Es una jugadora muy técnica, una jugadora con mucho impacto en el juego ofensivo del equipo. Ella es maravillosa, siempre tiene un rostro en su cara. Esta es mi parte favorita del viaje que hago siempre todos los días porque por aquí siempre pasan los aviones. Yo nací en un pueblo que se llama San Sebastián, que pertenece al municipio de Lórica, Córdoba. Es un pueblo pequeño donde sus calles son de tierra, la gente vive desde la pesca. Cuando yo crecí mi vida era muy sencilla, muy tranquila. Era la única chica que jugaba fútbol. Yo le decía a ella, tú eres la única niña y todos son niños. Ven a ayudarme aquí en la casa, ven a lavar la losa. Pero a ella no, a ella no le interesaba más nada, solo jugar. Mi mamá pasó muchas historias conmigo. Me hacía las colitas que me ponía o el vestido blanco o lo que sea. Es que venía sudada, con polvo, con todo. Y le tocaba otra vez volverme a bañar, volverme a vestir y como que se resignó un poco allá, dejarme hacer lo que quisiera y ya. Para allá empecé a destacarme mucho en mi pueblo por ser la única niña que jugaba fútbol y que además lo hacía muy bien. En un bus como esto empieza la historia de Lacey Santos. Acuerdo que con 12 años, nosotros llenos de susto y de miedo por mandar esa niña a Bogotá. Una amiga de ella venía jugando en la calle, en la santa, dribbling 1, 2, 3 golpes. Y él vio a ella y le preguntó quién era esa niña y el padre de Lacey dijo que era mi hija. Él dijo que tengo que llevarla a Bogotá, a la capital. Tengo que llevarla a hacer una prueba. Y ahí, bueno, la niña me convenció, hablé con la mamá y pues no queríamos, pero la enviamos. Vendí unos marranos que tenía porque no tenía plata en efectivo en el momento. Me acuerdo de ver todo el pasto verde y yo decía, wow, toda la cancha era un tapete. Yo decía como, wow, yo quiero entrar a jugar. Era a mí lo único que me importaba. Estuve tres días en pruebas y ahí el entrenador Pedro Rodríguez me dice estas palabras. Si tú quieres triunfar en el fútbol, tienes que estar en Bogotá entrenando todos los días. Yo me voy. Le dije, yo me voy. Yo quiero, yo de verdad quiero ser futbolista profesional. Es mi sueño y yo quiero jugar. Yo lo único que quiero es jugar. Y ahí decidimos dejar todo y nos fuimos tras su sueño. Nos trataron de locos cuando lo hicimos. No hay liga, no hay nada, solo un capricho. Eso no va a llegar a unas partes. Sí, así nos decían. La vida de mi familia, cuando nos fuimos a Bogotá, cambió de un todo, o sea, cambió por completo. Cuando llegamos a Bogotá, yo le digo a él, Dios mío, ¿a dónde nos vinimos? Es una ciudad tan inmensa y nosotros nunca habíamos salido de aquí, de este pueblo. Y fue una cosa bien dura. Dura, dura, dura. El primer día que dormimos ahí, pues dormimos en unas cobijas que nos prestaron. Dormimos los cuatro en el piso. Mi papá pasó de vender pescado a tener que trabajar en construcción, ganando un sueldo muy básico. Yo creo que de pronto los años más duros de mi vida los viví ahí, que pasamos hambre, frío. Yo me acuerdo que en un momento mi papá llegó de trabajar y nos encuentra mi hermano y a mí de cena comiendo arroz con café. Lo impactó mucho y le dio muy duro porque él como papá decía que estoy trabajando y estoy esforzándome tanto y luchando tanto para que ni siquiera mis hijos tengan una comida digna. En ese momento mi papá estuvo a muy poco de tomar la decisión de regresarnos al pueblo y de irnos. Tenía 13 años todavía ahí, de decirle, papá, tranquilo, que todo va a ir bien. Yo voy bien, vamos pa'lante, yo voy bien. Cuando fui con la selección sub-17 tenía 15 años. Pedro, cuando quedé con la selección por primera vez, cuando quedé seleccionada, él me decía, tú vas a ser la próxima número 10 de la selección colombiana. Y vas a ser la mejor futbolista de Colombia. Yo lo miraba y yo le decía, tú estás loco, le decía, tú estás loco. Créetelo, de verdad, créetelo que eso va a ser. Te vas a acordar de mí más adelante. Pienso de que ahí se nos cumplió el sueño que nosotros habíamos trazado. A partir de ese momento esa niña fue despegando y cada vez más hacia arriba y más hacia arriba. En Colombia le llamamos al Café Americano Tinto. Le hicimos a los Olímpicos, en el Rio 2016, claro. Todo el ambiente que había alrededor de los Juegos Olímpicos en Brasil, en ese momento, pues, fue increíble, increíble. Los estadios llenos, la gente también apoyando bastante a Colombia por la cercanía que teníamos y eso, también eso nos favoreció un montón. Y muy, muy, muy chévere la experiencia. Ella aprovechaba al máximo eso, enseguida para mostrar su talento y su fútbol y enamorar a todo el mundo. Eso a mí me motiva mucho y me hace sentirme muy honrada de poder decir que he ido a los Juegos Olímpicos. Fue la primera campeona con Santa Fe de fútbol femenino. Y eso es un buen gol. Ella es la primera mujer colombiana a ser comprometida por una equipo europea. Lacey Santos-Hammerz en casa. Ella fue la primera colombiana a ganar la Copa de la Reina. La primera jugadora de Colombia que hace un gol en la Champions League. Lacey ha tenido mucho éxito con Atlético. De hecho, en el tiempo que lleva, se ha convertido en una pieza fundamental. Y yo creo que no hay mayor éxito que conseguir ser una pieza tan importante en los años que lleva. La manera como en Madrid quieren a Zaneña. La gente es el Atlético. Y entonces ella es un ícono de fútbol mundial. Un referente de Colombia. La esperanza que tengo de la selección nacional de Colombia es que lleguemos al podio en el Mundial. Yo creo que tienen grandes chances de participar de una gran participación en la Copa de Mundial. Pienso que Colombia en la Copa del Mundo seguro va a competir de tú a tú con las mejores. Decir que lo he logrado, que lo he conseguido, para mí eso es una satisfacción enorme. Enorme. O sea, es como un sueño hecho realidad, literalmente. Y eso me enorgullece y me hace muy feliz. Viewers Seguimos a la Estonia Manager Voyers O sea, es como un sueño hecho realidad, por favor. Le duyguos Hoveme Development En serio Impicioso